¿Qué tal amigos de Showbiz? Ya estamos acá en el backstage, ya hemos comenzado este video, voy a entregarles todo lo que va a pasar aquí en esta FMS, ya están practicando los amigos mexicanos, Joyker y El Lowe de Mario están probando sonido, está velado el caupolicán pero un ratito más esto va a explotar hermano, bienvenido a este backstage a toda la familia de Showbiz y FMS, sean todos bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Showbiz? 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 yo lo estoy mandando ¡Tírale vos! ¡Venme dos! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Esto es lo que no se ve! ¡Toda la pega que hacemos antes! ¡Dale! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Sin mío! ¡Sin mío! ¡Poneme una cosa! ¡No! ¡Se ve! ¡¿Estamos! ¿Todo bien? ¡Muy bien! ¡Hola, Nol! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Marcelo, Chowicz... ¡Bienvenido! ¡Nada! Yo encantadísimo de estar aquí, macho La primera vez que vengo, así que... ¡Qué impresión el caupolicano, ¿no? Me he pegado una vuelta por aquí porque, joder, no lo he visto nunca Yo tampoco, ¿viste? Era como que me era una cosa porque no quería interrumpir la prueba de sonido, pero dije, bueno, me voy a mandar igual Y él me dice, mandate... ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Esto eres un clóset! ¡Ah! ¿De baloncesto? Sí, también Ah, este también, aquí se jugaba baloncesto O sea, acomodan como unas canchas ¿Ah, sí? Sí, sí Pero no, no es el fuerte, no es el fuerte No es el fuerte, no es lo normal Ahora lo normal son las batallas acá ¡Cop! Acá ha pasado toda la historia Claro, porque aquí hay unas hay más gradas ¿Habrá hay más gradas? Claro, porque hay circular Lo que va a ser el sentido, ¿no? Vamos a ver Claro, claro, no más preocupes A disfrutar ¡Sí! 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 ¡Explausos! ¡Salda! ¡Sí! 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 Permisión en vivo, para lo que no se vio Es lo que nunca se ve Certijo saliendo desde el fondo Atacando Universidad de Chile ¿Estás saliendo desde cero? No Me estampa llorando Balón dividido en la mitad de cancha y hay gol de color Hay gol de acertijo ¿Cuánto sale? Hay gol de color, 4 a 0 Vamos a ver qué pasa Cachapared ¡Oh, palo! ¡Oh, palo! ¡Ay, arruinos! ¡Ay, arruinos! ¡Ay, arruinos! ¡Ay, arruinos! ¡Ah! ¿Cómo estamos ahorita? ¡No! ¡Brigio! 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 ¡Travis! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡5 a 0! ¡Ya, chao! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Cacha esto! ¡Con la cámara! ¡Cuando somos dos buenos que no saben jugar intentando sacarse la chucha! ¡Mira, mira! ¡Cacha! ¡Ahí está! ¡No, pero ahora encima se mira! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué fue esto? ¡Ah! ¡Barras! ¡Barras! ¡Ay, este control está malo! ¡No, pocos! Como soy fotopolista, ¿verdad? ¡Pues el medio golazo! Ese pase para atrás ¿lo viste? ¡Miren lo calcón! ¡Esa es la envidia, pocos! ¡Esa es la envidia! ¡Esa es la envidia! ¡Esa es la envidia! ¡Usted sabe volver! ¡Barras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pase atrás! ¡Ah! ¡Pue de rebote! Yo pensé que le haya puesto efecto a la puerta ¡Sí! Este es un equipo de verdad, po hermano Katniga ahí en el audiovisual Y allá también la fotita audiovisual Robotec Robotec Robxfilm Para los más viejos Aquí vamos a estar grabando las entrevistas después Todo el backstage Como ustedes lo saben ¿Como te ha ido? ¿Y tú? ¡Ah! ¡Está ahí pero! ¡Ah! ¡Ya! Filete! ¡Cine! ¡El cine! ¡Jajaja! ¡No! ¡Pato sabe! ¡Ya! ¡Avísame! ¿Ya te estáis negando a tener? ¿También lo mismo? Lo mismo, porfa ¿Después? ¿O es ahora? No, no, después, después Aquí Depende como salga todo Si le acaban ahí ¡Jajaja! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Yay por aquí! Cha, 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 cha! Por aquí vamos a ver qué pasa por aquí Está todo el equipo ¿Qué pasa equipo? Se están preparando para el streaming Hoy día está bien bonito el stage que han armado Se nota el tiro look internacional que va a tener hoy día el Teatro Caupolicán Ahora está vacío, no hay nadie en la gradería Pero más ratito va a estar repleto hermano FMS Internacional, cuarta jornada, estamos en Santiago de Chile Trueno, Lobo, El Menor y Waltz Y por el otro lado tenemos allá Me encantó Yeah, aguante Urban Rooster Aquí están todos Ah, pero faltan meses Se vino en la historia nacional, ¿no? Estamos full Está todo ready ¿Ustedes cuándo llegaron a montar acá? Ayer, ayer viernes Tempranito, a las 12 del día yo estaba ahí Chicoteando los caracoles Montaron todo lo que fueron las luces Sonido El streaming Sonido El streaming Es un trabajo Harto Harto Harta peguita pero Content ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y Piñera Que lo m***** que la ch***** Con un ch***** ¿Qué es? Míratelo, eh ¿Tiene la cacarta? ¡Oye! 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 Tiene la cacinta así ¡Ahí no! ¡Sí! Cuánto sabe? A ver, ¿qué tal el tag? ¿Cómo estamos? ¡Esa es joker! Vamos hermanito En dos minutitos chicos ¡In dos minutitos chicos! ¡In dos minutitos chicos! Hola, chicos. Háganla corta. Póngale, póngale, póngale chiquillo ahí fotito. Hola, hermanito. ¡Pues a ver! ¡Estás en show de kids! ¡Pasa nomás! ¡Bienvenido hermanito! ¡Esa es! ¡Hola, chiquilla! ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! ¡Pasen, pasen a proche! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Esa es! ¡Hola, amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Esa es el manejido! ¡Esa es el manejido! ¡Qué lindo lo que te regalaron, hermano! ¡Hermano, el mejor regalo que mandaron a un meet and greet! ¡Bacá! ¡Fuelas internacional! ¡Fuelas internacional! ¡Fecha 4! ¡Chau, pizza! ¡Chicos, dos minutitos! ¡Ya, estamos listos! ¡Marco! ¡Vámonos! ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Está muy listo, chicos! ¡Unas salidas por acá! ¡Una salida! ¡Una salida! ¡Una salida! ¡Una salida! ¡Esa salida! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Que pasa! ¡Que pasa, Pedro! ¡Vamos, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Cuidado! ¡Esa salida! ¡Sí! ¡Súper paz, suya! ¡Bien! ¡Vamos, brother! ¡Bien! 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 Último minuto, sigue el meet and greet! Mucho cariño para los nacionales, andar metalingüística por ahí hay Andalese Z que tiene batallón hoy día todos en familia todos disfrutando de esta cuarta y última jornada de la FMS así que nada se viene se está llenando el Copolicán que pasa Meta ¿Tenemos videoclip por ahí o no? Si, si, Gitanas Escuchen Gitanas y próximo se viene el nuevo single ahí Estén atentos chicos Oye estuviste trabajando con Beatman Si DJ Beatman ¿Qué tal esa? Gran productor de los mejores ¿Cómo ha sido ese trabajo con Beatman? No, sabés que empezamos por BMF y después por Los Universos pero fue una química impresionante hermano sabés que en el estudio como que no dejaba llegar hermano y salieron super buenos temas y este mató el disco así que se viene el de Talas Bueno, hasta la próxima hermano Muchas gracias hermano Y otro que estrenó videoclip de hermano el menor ¿no? Bueno, salió la movie standplay hermano Ya está arriba Si, llevo hermano Ese es uno Luego el dos se ha hecho como punchline en condiciones Y luego el tres es como ya Te vas a la barra y se cae un poquito más Y luego el cuatro es como ya Muchas gracias hermano Hoy día lo que se va a comentar es no más que teo ¿Ok? Eso se va a comentar hoy día Pero para eso, para eso muchas gracias Muchas gracias Ahora soy un pastor angélico Amén Ahora cuando me retire voy a ser pastor No es lo que me toco Andrete Esto es FMS Internacional En 15 minutos más Nos vamos con los play-off Donde vamos a ensayar la energía Que vamos a entregar el día de hoy ¡Una fuerte movie a Chile! 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 ¡Oh, chicos! ¿Está bueno ahí no va? ¡Ahí, no va! Si, no, yo les decía que no soy grande ¿Cómo estamos para los play-off, gente? ¿Todo perfecto? Pero yo creo que en la playa de Joe Bits y nuestro hermano Rocksteen necesita más energía, así que dale, Loco ¡Dale, Loco! ¡Dale, fuerte, seguridad! Antes de comenzar la internacional, tenemos el play-off entre Drosser y SZ para ver quién sigue este año en la Liga 2020 de FMT Chile Que lo diga, que lo diga cada una de mis notas Mi importancia, Drosser, mi parte, la poesía Si el SZ, la siente de música y la sexta sinfonía ¡Ay, mira! ¡Gentilita! Yo tengo fuego, es mi redajo Juego entre grupos, campas, amplias y bajos Y lo meto en el medio del fuego deslizando ¡Ay! 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 ¡Aaalar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!ın! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero vos, señor! ¡Eh! 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 Este aplauso es para mi es para ustedes prometo hacer una buena nuestro 1986 de Ciudad Fue un campeón internacional en batalla con los rayos, así que con un fuerte abrazo Fue un campeón internacional en batalla con los rayos, así que con un fuerte abrazo Fue un campeón internacional en batalla con los rayos, así que con un fuerte abrazo Fue un campeón internacional en batalla con los rayos, así que con un fuerte abrazo Fue un campeón internacional en batalla con los rayos, así que con un fuerte abrazo Ya comenzó esto, minuto de presentación de Asentijo. Y por esto otro lado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, alumno! ¡Waltz! Ya está confirmado para lo que va a ser la gran final del 7 de marzo ahí en Perú, en Lima, Perú. Así que nada, vamos a ir a la entrevista ahora, estamos esperando que vengan y nos vamos a ir a la entrevista, volvemos al tiro. Acabamos de terminar las entrevistas con Waltz y Lobo, ha sido un gusto conocerlos. Y seguimos, vamos a ir, ya se escucha, truenos frente al menor, ya están en vivo, así que vamos para allá, vamos, vamos, vamos. Vamos 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 acappella con formato deluxe acappella batallón, batallón, batallón todo el tiempo te iban a decir que te iban a sobrevalorar pero el problema es que cuando tenga más de 17 años a ver cómo poder rapear quizás como tú que ya cumpliste la mayoría y rapeas malas no pero si ha pasado en un momento y nunca lo volverá a pasar tu hermano estaba acá, tu papá tenía la vida, es un presente pero así como él tenía la vida, yo le voy a dar la muerte wow, qué batallón menor frente a trueno bueno la gente lo sabía, se sabía que iba a ser un batallón qué buena, qué buena, qué pasa mira la figura, gracias al freestyle pasan cosas como esta no ulti en Chile hermano sí, sí, por primera vez además qué maravilloso hermano encantado qué tal Capolicán, bonito? espectacular, cuando he venido y lo he visto he alucinado he alucinado, he alucinado este batallón, qué te parece, cómo lo has visto? increíble qué locura qué locura seguimos disfrutando этом quiero decir que por favor por favor por favor por favor ¡conchín lugar! ¡GHETE! ¡FOR Youtuber! ¡No! Esta es una asoma de la ingenidad ¡3, 2, 1, ¡3, 2, 1! ¡Ok! ¡En loco! ¡Pres 101! ¡Pres 101! ¡Seguere! 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 XGOL, XGOL, XGOL esa gente de la vida se auté Con el Metr, ultima Contra un cussado Ultima, yo que te traté como un hermano acaba de dejar sin cusco a los mexicanos Pero tranqui, yo le llego de vizemenual GOOOOOOL e escucháis sacarme la wea y eso no te dice verdad? saca la chucha si me dice saco de huea es como tu eres un saco de huea eso es de eres tonto y te saco la chucha es de y te saco la huea no existe saca la huea no no se puede saca la huea ahora va a existir ahora le saco la huea le saco la huea maldito yo lo logró bien hermano, todo bien? una buena fecha, una buena jornada ahora queda la última batalla así que vamos a levantar al público ahora hermano porque hay que levantar al público ya que estamos un poco dormidos pero vamos a despertarnos locos, vale? así que eso, falta la última batalla después a la casa y después me despierto a las 7 de la mañana al aeropuerto me voy a Conce el freestyle no para hermano y me despego S.o.v 2 y al 3 y al 6 y al platón son bailados y hay roles Tú me pides lo entiende de la playa. ¡Eh, eh, eh! Yo no soy el rey, yo no soy el rey. ¡Eh, eh, je! Pero ¿qué me dice este decreto expediente? De una mierda pero niña que desprente. Y ahora mismo tú asiente que me apoyan la represión un diente de continentes, a ver si aprendes esto a estas alturas, a que la represión no forma parte de cultura, siempre llego en la envergadura, mi abuela por ya me la ha recibido mi anita luna, así que antes que tú, hasta se retira el pueblo, y eso que tiene, 20 años menos, pero tú eres un viejo, y se está metando el reflejo, eres un viejo cuando está rapeando, su primer instrumento, bueno, cabros, ¿cómo estamos? hola, hola, hola amigo, bueno familia, Plon se queda con la cuarta y última batalla, frente a Detoque, así que nada, nos vamos, seguimos en este parque, ¡Vamos! Detoque, 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 Policía, ¡Vamos! ¡No! ¡No ponía el poca! Estás en Shogu